Hablamos con don Francisco Rodríguez, también alcalde de un policito de aquí al lado y que hoy también se encuentra en esta fiesta y nos encanta, nos encanta poder entrevistar a personas que hacen tanto por su pueblo, que aman a la gente y que lo que quieren es lo mejor de lo mejor. Además, muy amigo de nuestro querido Elía también, ¿no? Sí, sí, tengo con él la responsabilidad de compartir, en este caso, la presidencia provincial del Partido Popular en Granada y la verdad que hoy acompañando a Vicenta, acompañando a gente emprendedora, gente que pone su tiempo, sus recursos también, a crear una gran empresa apostando por esta fiesta también para poner en valor nuestra cultura y nuestras tradiciones. Son tiempos difíciles, ¿no? Para gobernar, para hablar, para hacer cosas, son tiempos difíciles. Yo creo que esta fiesta nos viene muy bien también para desconectar un poco, ¿no? Y pensar también en la parte positiva, ¿no? ¿Cómo son estos tiempos ahora? Son difíciles, pero yo que tengo la suerte de ser alcalde de 2011, eran más difíciles de aquellos. Es cierto que ahora tenemos una crisis de la pandemia que estamos saliendo, gracias, entre otras cosas, a la gran labor que han hecho los profesionales y tenemos también una realidad que es la guerra de Ucrania, reciente, mucho más reciente que la crisis económica, pero creo que estamos preparados para salir pronto y creo que este tipo de eventos nos dan pie a recuperar las relaciones sociales y a ver también amigos y viene muy bien, creo que sí. Muy bien y mucho alcalde, me ha dicho Vicente. ¿Cómo es la relación entre vosotros? ¿Todo bien, no me parece bien o no? Bueno, sí, Vicente es un buen hombre, un buen anfitrión y él tiene un montón de amigos porque la verdad que tiene un lugar muy emblemático en la provincia de Granada que siempre trata con mucha cariño a sus clientes y hoy nos ha pedido que estemos y aquí estamos con él. Muchas gracias por atendernos y que disfrutes también de la velada. Muchas gracias a vosotros.